Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo, soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a realizar un lindo cuadro Halloween en paño lente, entonces vamos con la lista de materiales. Ya teniendo nuestra lista de materiales, entonces vamos a empezar con los moldecitos, estos moldes me basé mucho digamos en figuras, imágenes que encuentras en Pinterest, en Google de Halloween, entonces solo es desglosar, buscar una figura y desglosarla, sacarle los moldes parte por parte para poderlos trabajar en el paño lente. Entonces recuerda estos moldecitos para este Franklin lo vas a encontrar en mi Facebook que me encuentras como Sandra Milena Torres, entonces entras a mi Facebook, entras a fotos, luego pasas a álbumes y ahí vas a encontrar uno que se va a llamar Halloween, ahí vas a encontrar estos moldes con los enlaces del video para que lo realices. Entonces yo ya tengo ya adelantado todos los que son las piecitas, todos son piecitas. Entonces las saco, las armo y las decoro, todos como pueden ver las hago como con una puntada recta, con un hilo que le contraste para que se vea así como más bonito. Entonces vamos a enfocarnos ahorita como en este momento en la cara. Entonces vamos a hacer la cara. Entonces tengo un pedacito de paño lente verde, lo vamos a sacar la cara dos veces, la utilizo así doblada. Vamos a pasarla. Vamos a recortar que la marca del esfero nos quede por fuera. Listo, aquí ya tenemos la carita. Entonces vamos a hacerlo con esfero o con un esfero borrable si no estás bien seguro de lo que vas a realizar. Entonces el pelito va a ir aquí arriba. Este ya lo tenemos recortado, lo colocamos, lo sobreponemos para saber cómo nos van a quedar, dónde nos van a quedar los ojitos. Acá tengo unos ojitos dos ovalados pequeños, entonces primero los ubico, vemos que van a quedar ahí, le vamos a hacer aquí una naricita, que va a ser así, y aquí le vamos a hacer la boca. Entonces nos vamos a guiar mucho en esto. Vamos a utilizar hilo negro y vamos a marcarla con el hilo. Vamos a marcarle la sonrisa. Ya podemos retirar un momentico los ojos. Entonces la puntada es así, como es un cuadro, no voy a utilizar relleno, no voy a utilizar guata. Vamos a dejarlos planitos, solo todas las piezas las sacamos dos veces. Les hacemos la puntada. Recuerda seguirme en mis redes sociales, me encuentras como Sandra Milena Torres, en Instagram me encuentras como Sandra Milena Coques. Y mi WhatsApp es 318-230-5380. Para esto también o esta idea también nos sirve no solo para Halloween. Podemos hacer un cuadro de Navidad, solo para un cuarto de una niña, solo es buscar una imagen que nos guste y sacarle los moldes. Y hacemos esta misma técnica. Entonces espero que tengan muchas ideas. Entonces vamos aquí, le sacamos la sonrisita y de ahí pasamos a la nariz por debajo. Listo, estuvo la nariz. Vamos a ubicar los ojitos. Los ojitos pueden ser así ovalados o también pueden ser en pañolense o bordados en hilo. Aquí vamos a hacerle una rayita que va a ser las cicatrices con tres rayitas. Igualmente vamos a hacerle lo mismo con el hilo. Entonces vamos desde la nariz, nos vamos a ir por dentro del pañolense y hasta allá. Quitamos el pelito. Vamos a ir por dentro. Vamos. Vamos a ir por dentro. y ahí nos vamos a devolver aquí así listo ya le hicimos una aquí y nos vamos atrás a hacerle la otra listo ya listo listo entonces ahora sí le ponemos el pelito y lo voy a coser con la misma puntada que cosí la ropita que es una puntada recta listo aquí entonces ya lo terminamos entonces ya aquí lo que nos falta es tener un cuadrito un retablo de madera MDF si no lo tienen no lo consiguen pueden también utilizar el cartón piedra cortan un rectángulo lo forran en pañol en sí y pueden poner su aplicación ahí entonces yo tengo esto ya tengo un rectángulo de pañol en sí vamos a forrar nuestro cuadrito primero que todo voy a utilizar la silicona caliente primero vamos a pegar los extremos doblo las esquinas las pego bajo esta y pego con la silicona listo ya después que tenemos entonces ahí sí lo vamos a pegar bien donde nos falta recuerden utilizar el color que deseen que quieran pueden forlarlo también si quieren en un foamy decorado este cuadro se puede hacer también todo en foamy figuras en foamy solo es creatividad que lo imaginen que lo elaboren lo hagan listo acá me sobraron unos excesos pues también los pegamos por dentro del cuadrito listo lo sostenemos entonces así ya forré mi cuadrito ahora ya es montar como un ropa de cabezas el cuerpito de nuestro muñeco entonces vamos a poner la cabecita pantalones las manitas las manitas van a ir metidas aquí en la manga los zapaticos aquí nos hace falta un la camisa vamos a usar este molde como va a ir interno pues entonces lo voy a cortar solo una vez va a ir aquí listo y ahí queda ensamblado nuestros muñequitos lo pegamos con silicona ya yo le puse a este cuadrito ya pues bolitas de colores como para que resaltara tú lo puedes decorar como quieras y listo quedó un lindo proyecto entonces recuerda seguirme en mis redes sociales en facebook me encuentras como Sandra Milena Torres en instagram me encuentras como Sandra Milena Coquis y mi whatsapp 318 230 53 80 entonces espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad andame y so y subir y y y y Gracias por ver el video